Go, go, go Ready, steady, go, go, go Creer, te digo la verdad Ella me confundió Ella quiso empezar Ella me buscó Diciendo que con vos Ya no sentía nada Creer, te digo que fue así Y si tanto evitarlo No podía pensando Que engañaba a mi hermano Que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin que no te haya fallado Créeme Hermano, yo sabía Tu mujer mi aventura Yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Créeme Créeme Ella me mintió Dijo sentirse sola Dijo ya estar cansada Me llamaba llorando Me llamaba pidiendo Lo que tú no le das Créeme Créeme Te digo que fue así Y si tanto evitarlo No podía pensando Que engañaba a mi hermano Que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin que no te haya pasado Créeme Hermano, yo no sabía Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Yo engañando mi sangre Oficial Y yo engañando mi sangre Yo engañando mi sangre Y yo no oscote Que me enseñó mi sangre Y yo alemando Tu mujer en mis manos Gracias. Gracias. Gracias.